16 de septiembre de 1942. Han transcurrido varias semanas y todavía nos estamos riendo por lo de Karl y la estatua de Stalin. No es que realmente tengamos razones para reír. Si realmente creyéramos la información de la prensa, más que reír estaríamos llorando, ya que sabemos cuál es la situación real en el frente. El mando central alemán ha decidido lanzar una ofensiva sobre Stalingrado. Desgraciadamente perdimos la oportunidad de tomar la ciudad previamente, antes de que los rusos tuvieran tiempo de fortificarla. Nuestros aviones bombardean la ciudad de forma constante, pero todavía no hemos logrado romper el cerco de la resistencia. Me estoy helando. Este otoño es más severo de lo normal. La lluvia cae incesantemente sobre la tela de nuestra tienda. A veces la luna se deja ver entre las nubes. Me siento extraño. Ojalá reciba órdenes para ponernos en marcha esta misma noche. Sólo existe un destino para nosotros. ¡Stalingrado! ¡Buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a este Panzers Codenheim, Fast 1. Nosotros estamos en la 12 y por fin, sí, ahora sí, este es el asalto final, no el de la fase anterior. Estamos en Stalingrado, estamos en la última fase. Y bueno, pues antes de nada os quería comentar el tema del cañón. Al final de la fase anterior, que os dije que era el Leopold. Pensaba que era el Leopold. Y no era el Leopold, era el Dora. Cañón Dora, Cañón Gustav Gerard o Cañón Swerer Gustav. Nombre impronunciable. Pero bueno, los dos son cañones ferroviarios. Los dos se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Este, el Dora, o Gustav, como lo queráis llamar, se utilizó en el frente, digamos, de la Unión Soviética. Y el cañón Leopold estuvo en Italia, creo recordar. Creo que estuvo en Italia. Así que, bueno, una obra de ingeniería increíble. Yo creo que no he visto nada igual en otros ejércitos. Alemania, como mínimo, tenía estos dos. No sé si tendría alguno más. La verdad, una obra de ingeniería increíble. Bueno, vamos a lo que es la misión. Nos dice, nos hemos topado con un gran foco de resistencia soviética en el centro de Stalingrado. Igual que la película de enemigo a las puertas. Haceos una idea. Por cada kilómetro que avanzamos, pagamos un precio demasiado elevado en vidas humanas. Si bien nuestras tropas son más poderosas que las soviéticas, algunos objetivos importantes están todavía en sus manos. Creemos que el ejército rojo transporta sus suministros a través del río Volga. Y de hecho, parece que era así, ¿no? De hecho era así. Tu misión, teniente con el Von Grover, es abrirte paso hasta el centro de la ciudad y ayudar a nuestras tropas. Únete a nuestras tropas de atacantes y ayúdalas. Vale, pues vamos a empezar. Vale, elegimos tropas. Y bueno, aquí yo pienso que no podemos añadir ni quitar nada más. Yo creo que lo que tengo me vale. Vale, lo único, eso sí, vamos a recuperar los soldados con cohetes. Vale, a ver si logramos hacerles disparar algún cohetito, que los veamos en acción. No sé si los hemos visto en acción. Sí hemos visto en acción a los lanzallamas. Ya habéis visto cómo se captura un tanque. Lo intentaremos hacer otra vez en esta misión. Para eso llevamos aquí también a la dotación de tanque. Fijaos que si no lleváramos estos dos, podríamos pillar, por ejemplo, algún vehículo más. Tenemos 212 de prestigio. Estos los vamos a pillar, a ver, con mina antitanque. Vale. Vale, a ver, los morteros. Vale, no. Los que tienen detectores de minas son estos, ¿no? Los que te permiten detectores de minas. Vale. Es que en Stalingrado yo creo que es bueno que llevemos dos. Yo sé que llevamos una, que es esta. Y esta... Vale, estos. Estos sí podemos poner el detector de minas. Los llevaremos con el grupo... Con uno de los dos grupos de infantería. Vale. Porque en la anterior misión, pues lleváramos a los soldados con rifles con los francotiradores. Y los morteros creo que recordar que eran los otros que llevaban otro grupo, ¿no? Yo creo que es así como lo hicimos. Si no en la anterior, en la otra. Así que, bueno. Yo creo que es mejor... Bueno, que los tengamos así. Estos, por ejemplo, les podemos meter granada. ¿Vale? Porque nos sobran puntos. Vale, estos están... No creo que podamos usar la mina antitanque, por desgracia. Ojalá podamos. Vale. Vamos, el resto de tropas está todo bien. Así que, nada. A ver si podemos probar algún objeto de esto. Una mina magnética o algo de esto, ¿no? A ver si nos podemos acercar. Vale. Bueno, yo creo que ya no hay nada más que hacer. Lo que os he dicho. Yo me gustaría tener otro camión... Para arrastrar los dos cañones. ¿Vale? Siempre vienen bien. Pero no va a poder ser. Así que... Empecemos la misión. Vale, pues no hay tampoco en esta misión una intro. ¿Vale? Vale, aquí tenemos otra vez el Tiger. Estoy listo. Fácil, melde dich. ¡Los, Bewegung! Tu compañero. ¡Vámonos, camarada! Ich seh dich. Du siehst mich nicht. Vale, los francotiradores... ¿Quién necesita mi ayuda? Llevarán a estos... ¿Cómo se llama la Aufgabe, Comandante? A estos... Vale, los monteros... Les vamos a poner el número ocho, como venimos haciendo. Su befeil. Y estos... ¿Quién está mal? Van a seguir... ¡Los, Bewegung! ...al grupo de los mortales. ¡Vorvámonos! Estos vienen al... Su befeil, Herr Comandante. ...sus fusiles al cañón. Ok. Ich warte auf anweisungen. Este de aquí... Wie lautet der befeil. Vorwärts in Richtung Zielpunkt. Este que se agache. Vale. Wie lautet der befeil. Vale. Y este de aquí... Befeil. Avance. Aufgabe klar. Vamos a abrir un poco el juego, ¿no? Como se hace en el fútbol. Todo está saliendo, señor. Para tener amplitud. Para poder ver... Cerca de la escuela. Vale. Bueno. Los objetivos, ¿no? Creo que se me ha olvidado. No. Vale. Tenemos aquí... Únete a nuestras tropas ocupantes. Ayúdalas en todo lo que puedas. Parte inmediatamente hacia la escuela. Ayúdalas nuestras tropas. Vale. A ver. Tenemos esto aquí en la parte norte, ¿vale? Está chulo, ¿eh? El reloj aquí encima del edificio. Está todo muy bien, ¿eh? Está muy bien conseguido el juego, la verdad. El problema es que, claro, este tipo de juegos están muy infravalorados porque son antiguos. Y a la gente, pues bueno, lo que quiere es jugar a juegos modernos, ¿no? Pero ya digo yo que hay muchos juegos antiguos que son mejores que los modernos. Lo puedo asegurar, ¿eh? Ok. Así que, vale. Vamos a... Sobre todo hay que intentar que las tropas hagan lo que queremos los dos hacer. ¿Befeel? Eso es complicado. Vale, vamos a pillar algunos control. El viso, por ejemplo. ¿Dónde está el viso? ¿Befeel? Este tenía el 9. Vale, ya luego iremos añadiendo. ¿Es bueno... Es bueno abrir el juego. Este, ya lo quiero ver. ¿Cómo se llama la Aufgabe, comandante? Tú, por ejemplo, te puedes venir hacia acá. Vale. A ver, estos tienen muy poca... Aquí, señor comandante. A ver. ¿Ya, por favor? Vamos a meterle los soldados con rifles... ¡Und los! ...a los francotiradores. ¿Cómo se llama la Aufgabe, comandante? Y estos irán con el grupo de los morteros, ¿vale? Estos subfusiles los vamos a meter dentro del camión... Porque en ciudad estas tropas no nos van a valer de nada. Así que, como digo... ¡Abramos el juego! Vale. A ver. ¿Cómo se llama el befeo? Vale. Estos... Bueno. Tenemos aquí a estos de lanzacohetes. Vale. Los podemos llevar con estos. O los llevamos con... Es que llevamos pocas tropas aquí, ¿eh? De... Vale. Lo... Lo... Sí. Vamos a llevarlos con estos también. ¡Los, ahora! Yo creo que en cualquier lado nos encontraremos vehículos. ¡En marcha, de una vez! Lo importante siempre, sobre todo con los rusos... Es acabar con su artillería. ¿Por favor? ¡Nos están atacando! ¿Quién está ahí? Vale. Tenemos aquí... A ver. Tenemos aquí vehículos. Vamos a avanzar por aquí. ¿Qué tal, Matroto? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un vehículo de... ¿Por favor? ¡Also! ¡Los geht's! De artillería. ¡Storm! ¡Feuer! Hay que acabar con ese rápido. ¿Vale? Oh, tú has me entdeckt. ¡Vamos a darle visibilidad al... ...al comandante. El Bison, por ejemplo, se puede venir por aquí. ¡Volver, camarada! ¡Feuer! ¡Volver! ¡Volver aquí, por ejemplo! ¡Volver al candidato! ¡Volver al candidato! Vale. A ver. Vale, aquí hemos acabado ya con estos. Ok. ¡Vamos a avanzar con las tropas... ...de infantería también. Vale, esto estaba aquí agachado, hermano, ¿eh? ¡Volver! ¡Volver al candidato! Este que se venga por aquí... Este cañón, como tiene alcance... ...lo vamos a ir moviendo. Lo alternaremos con el flag. ¡Volver! Estos que sigan los... ...que sigan a los morteros. ...y estos que sigan a los francotiradores. ¡Los! ¡Bevigo! Vale, ahí... ...tengo que tener... ...rasho! ¡Volver! ¡Volver al candidato! Vale, los francotiradores que acaben juntos. ¿Dónde pensabas que tú eres seguro? Vale, infantería son los mejores, la verdad. Los francotiradores son los mejores para infantería. ¡Ja! ¡Ja! Vale, vamos a avanzar por aquí. ¡Hier, señor comandante! ¡Faind en Sicht! ¡Ite el comandante! Aquí tenemos más amiguitos. ¡Ja! ¡Ziel en vizier! Vale, los morteros. Lo más rápido que tenemos son estos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ja! El Bison. ¡Vamos, chicos! Que acabe con... ¡No! Con este. ¡Ja! ¡Vamos! Vale, este aquí corre peligro. Sí. El Bison es mejor que... Que acabe con el cañón antitanque. ¡Vamos, chicos! Este es mejor que se vaya de aquí. ¡Vamos! Vamos a avanzar ahora que está avanzando por aquí. Sí, sí. Nos están haciendo aquí un... Una ofensiva. ¿Qué es el objetivo, comandante? A ver, vamos a poner a los morteros. ¡Vamos, camarada! Vale, 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 vale. ¿Qué es el objetivo, comandante? Sí, sí, sí. Nos van a hacer una... Todo está saliendo según el plan. ¡Vamos, chicos! Vamos a intentar frenarlos. Porque si se concentran todos en esta zona de aquí, nos van a destrozar. ¿Vale? ¿Viste? Y la infantería es mejor dejarla atrás. ¡Ah, eso! ¡Los, chicos! Vale. A ver, el cañón no le he puesto un... ¿Ya? No. Pues es importante que le pongamos otro control al cañón. ¿Vale? El cañón llega de sobra. Vamos a darle, por ejemplo... ¡No! Bueno, estos están avanzando. Vale. ¡Vale! Vamos a intentar avanzar con estos por aquí. Por lo menos para que esta gente se piense... Vamos, ¿eh? A este lo están poniendo fino, así que es importante... Vale. A ver, los morteros. Vale, que acaben con estos... Aquí ya veis que tenemos una lucha en dos frentes. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Vale. Vale, fijaos, ¿eh? El Stug... El Stug lo tiene muy mal. A ver. Ya. Eh... Estos. ¡Los! ¡Bien getroffen! Vamos a... A seguirlo con los médicos. A ver. Este... El Stug puede avanzar un poco mejor, porque el Stug está... Vale, no. Vale. ¿Por qué? Hemos acabado con ese tanque. Vamos a... ¡Vamos! ¡Caos, eh! Ja. A ver, aquí tenemos a las ametralladoras que también... ¡Vale! Vale, el Stug... Importante. ¿Cómo se llama el orden? ¡Vamos! Y vamos a pillar a los... Ahora que están ellos enfrascados aquí en... Están enfrascados aquí con los tanques. Están un poco... Vamos a intentar colarlos... Colarnos, perdón. Con los... Fijaos, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es que se agachen, ¿vale? Vamos a intentar salvar la vida de esta gente. Vale, a ver. Hay que tener mucho cuidado aquí con los tanques. Es bueno lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Hemos logrado que la ofensiva que estaban lanzando hacia nuestra parte derecha... Hayan tenido que girar a la izquierda porque no se han visto llegar, ¿vale? Vale, vamos a darle ahí el último. Vale. Vale, ahí los francotiradores tienen que hacer su trabajo. Y esto es avanzar. Esto es avanzar. Vale. Ya. ¡Difajan los que! Vale, yo creo que la plaza la tenemos controlada. Están recibiendo por todas partes. Yo creo que es importante que a los cañones de momento los pongamos en estado pasivo, ¿vale? Para que no gasten más munición de la cuenta. Yo creo que es importante. Bueno, habéis visto en acción a los lanzacohetes, ¿eh? Yo creo que esto... Merece... Merece algo más de lo que... El canal tiene que seguir creciendo. ¡Volvete, cámara! Vale, aquí estamos... ¡Vale, aquí tenemos... Vale. Estos aquí que tenemos, ametralladoras. Vale, ¿y dónde están los...? Vale, esto se nos ha quedado aquí detrás. Mala idea. ¡Los, Bewegung! ¡Der Weg es bloque... Ya. ¿Qué pasa? Fijaos cómo van a por... Fijaos cómo van a por los lanzacohetes, ¿eh? Los cabrones. Vale. Bueno, entre el tanque este que está aquí apoyando... Y todo lo demás, yo creo... Esta zona la podemos controlar. O sea, a seguir ampliando... Ampliando la visibilidad. Fijaos estos, ¿eh? Lo que están aguantando estos cabrones, ¿eh? Y es que hay dos grupos... ¡Auf sí! Sí, por favor. ¡Auf sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Auf sí! Las tenemos bien. Vale, 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 vale. Controlado, controlado. No sé por qué este tanque apunta hacia la izquierda. En teoría aquí no hay nada. Es un... ¿Y ahora? ¡Fuera! En el Sian Warfare cuando pasaba eso es porque realmente había tropas a la izquierda. Pero aquí no hay nada. ¿Vale? Aquí, señor comandante. Este camión no se puede pillar. A ver... ¿Este falta? Vamos a traer aquí el flak. Y de momento, pues intentar avanzar con el otro cañón. A ver, todos estos... Sniper está listo. ¡Puede que venga aquí el flak. Tú tienes que ir a la izquierda. Fijaos, ¿eh? Como hemos utilizado al final a los... Ok. Así que tenemos... A ver, ¿dónde está el Von Grobel? Vale, Von Grobel tiene aquí problemas con un cañón. Vale, y tiene también... Y tenemos aquí aquí morteros también, ¿no? Los morteros... Vale. Los morteros va a ser lo primero que vamos a pillar. Mejor que cualquier otra cosa porque... Al final el cañón con el Stup... No debería de haber... Aquí nos hubieran venido bien los morteros. Contra estos morteros. Bueno, lo importante es que se están... Se están enfocando en el... En Von Grobel, ¿vale? Entonces eso es importante. Bueno, aquí tenemos esta gente aquí. Vale, vamos a avanzar con... Con la infantería un poco. Tenemos que tener amplitud. Eh... A ver... El... El Panzer I... No tenemos... Este va a ir con el Vaisen. El Panzer I nos lo hemos puesto. A nuestra mascota nos lo hemos puesto. ¡Los! ¡Bevígum! Vale. No nos podemos... Eh... No nos podemos... Parar con esta gente. Vamos a intentar... En marcha de una vez. De los Arques. Y con ellos lo antes posible. De los antropiadores y eso. Vale. A ver, aquí tenemos tres tanques, ¿no? Vale, pues este... Se va a venir, por ejemplo... Se va a venir, por ejemplo... A esta calle de aquí. Vale. ¿Qué lautet el befehl? Este ya está tardando demasiado. Vamos a avanzar con la infantería. Vamos a llegar a este punto de aquí, que está totalmente al norte. Así que no podemos... Estar... ¿Y ahora? ¡Los! ¡Bevígum! ¿Y ahora? ¡Also! ¡Los vamos! No nos dejamos a nadie atrás, ¿no? Solo el cañón... ¡Hier, Herr Kommandant! Y este que bueno que... En fin, lo típico de estos juegos. ¡Hier, Herr Kommandant! ¡Vorvamos hacia el punto! Vale. ¡Hier, Herr Kommandant! ¡Hier, Herr Kommandant! Vale, pues venga, vamos a avanzar. Esto es por la derecha también. ¡Hier, lautet el befehl! ¡Vorvamos hacia el punto! ¡Bevígum! ¡Verdad! ¿Y esto? ¿Quién nos dispara aquí? Ah, vale, es este tanque. Vale, vale. ¡Hier, la verdad! Podemos empezar. Pero aquí es como si nos estuvieran disparando también a estos, ¿no? Vamos a agacharlos por si acaso. No me fío. ¡Ah! ¡Hijos de la! ¡Qué cabrón! ¡Fahrzeug meldet sich! ¡Vilauta die Aufgabe, comandant! ¿Ya? No, 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 no. No vais a... No vais a... La emboscada que han tirado los cabrones, ¿eh? ¡Fahrzeug meldet sich! Bueno, hemos estado ahí rápido y hemos sacado... ¿A estos de aquí? Vale. Fijaos, ¿eh? Las emboscadas que nos lanzan... ¡Also, los geht! Von dort aus habe ich alles im Blick. Vale, estos dos... ¿Vie lautet der befehl? ...se pongan de pie... Sí, es importante Que probaros Las dos zonas Dentro de lo que Se nos permita Vamos aquí arriba Si, 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 si Están lanzando ofensivas Estos deberían de A ver, ese vehículo Vamos a descargarlo Y vamos a ir a por el cañón Que el cañón siempre nos va a venir Nos va a venir bien Y ya Una casita peligrosa Nosotros vamos a seguir avanzando A ver A ver No quiero que se me queden atrás otra vez Las tropas ¿Dónde están? Su befeil ¡Los, ahora! ¡Bevídeo! Después hacen lo que quieren Vale, aquí tenemos Hay que llegar arriba lo antes posible A ver Vamos a ver Hijo de puta Joder, menos mal Vamos a jugar con el edificio Claro, este es un... Hostias Bueno Hay que acabar con eso ¡Cabrón! Bueno, nos ha venido bien Al final han destruido el edificio Vamos a enfocarnos en el vehículo este Ok Feier ¡Cabrón! 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 Sí, 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 sí Primero en el... Hostia Ah, no, vale Digo yo A ver si va a por la... A por la infantería Y entonces lo... Ich warte auf anweisungen Lo tenemos, eh Vale ¿Dónde está el... El camión este? ¿Cómo se llama la Aufgabe, comandante? Vale, pues que avance ¡Cabrón! ¡Cabrón! Podemos empezar Lo más rápido posible ¿Y ahora? ¡Vámonos, camarada! A ver, a este le podemos poner el 3 ¿Dónde está el otro tanque? Ok Más que nada para no perder ¡Tiene el visión! De vista Vamos a enfocarnos aquí Bueno, estos ya han terminado de lanzar sus albas ¡Cabrón! ¡Fuera! ¿Ya? Vale ¡Vale! ¡Vale, aquí es importante Esta gente ¡Vale, ahora! Que llegue rápido Y Von Grobel también Que llegue Lo antes posible Que al final es de lo que se trata De la misión Tenemos que llegar Lo antes posible Lo antes posible A ver Aquí Vale, aquí tenemos A esta gente Que eran anti-tacto Todo esto al final Lo que nos hace es perder el tiempo Vamos a avanzar lo más rápido posible El visión también Lo deberíamos de traer rápidamente De hecho lo que es la artillería Debería ser lo principal Debería ser lo principal ¿Vale? Si no se quedan aquí No vaya a ser que nos lancen un Un ataque Bueno, esto es El problema Los vehículos ahí Pues se estorban Vale, aquí es importante Que llegue el visión O el camión Que no creo que ocurra Pero lo vamos a intentar A ver El tanque número 3 Se tiene que encontrar Vale ¿Tenemos por aquí algo? Es el tanque este ¿No? Vale Ah, y el tanque ligero Bueno, el tanque ligero En principio no nos va a hacer falta Y bueno Vamos a avanzar con las tropas A ver Estos Los vamos a levantar Y vamos a A seguir avanzando Vale Ya estamos llegando aquí A lo que es la escuela Vale Vamos a intentar Salvar aquí los muebles Como podamos Y ya os digo Deberíamos de haber traído El problema es que No van a llegar Pero la artillería Es muy importante Que llegue Rápidamente Vamos a abrirnos por aquí Bueno, fijaos La que se está liando aquí A ver Vamos a enfocarnos en el Bueno Nos enfocamos también En los Ahí hay un cañón Es mejor que este Siga al Vale Ni uno, ni uno A ver A ver A ver Nos están bombardeando Ahí Vamos a intentar avanzar Para tener más visibilidad Esto es que se agachen mínimo Es que debería de haber llegado Es una pena A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Tenemos aquí una serie de tropas Estos serán los de los tanques ¿No? Bueno Aquí Yo creo que Que nos podemos Vale Lo importante es que el 3 El que le pusimos el 3 Llegue lo antes posible Vale Vale A ver El Stug Importante Vale Y el Bison No llegará Fijaos aquí A ver ¿Dónde está el...? Los Vivimos Fijaros como siguen estos cabrones Al Bison Vale 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 A ver Y el 7 Donde lo tenemos No, no El 7 No se entera El 7 Quiere coger por el medio Vale Hemos acabado con gran parte de la infantería Aquí Los cabrones No No podemos estar Persiguiendo sombras Nos tenemos que Largar de aquí Vamos a subir Aquí que tenemos Vale Estos Que los tenemos que recoger También lo antes posible Vamos a intentar avanzar Es que creo que tenían Fuego de artillería Esta gente El problema es que Nuestra artillería No está cerca Lo bueno es que tenemos el Tiger Pero fijaos esta gente Aquí Lo que les están haciendo Has intentado Y bueno lo dicho Si tuviéramos la artillería cerca Pues podríamos Hacer algo Pero No Y sobre todo Esto está Si hubiera llegado lo antes posible Quizás Quizás Por cierto ¿Dónde están los Están siguiendo a estos Están siguiendo a estos Están siguiendo Sí, sí Los listos estos Venían por aquí Bueno por lo menos Servicio Se han llegado ya A ver Avanza el Stug El problema es que el Stug No tiene Anti-infantería Así que es bueno Bueno aquí Hijos de puta Se han colado Por ahí Fijaos Todo está saliendo Según el plan El 7 Pues nada A lo suyo El 7 a lo suyo Bueno el 7 Podríamos haber conseguido más ¿Verdad? A ver El tanque está En el cabino Por aquí paso Vamos a echarlo de aquí Vale Aquí hemos acabado con Con lo que había ¿No? Vamos a dejar aquí Un poco Vale El 3 Fázeug melde Se por aquí Vale Y el 7 Fijaos cuando llega Cuando llega el 7 Madre mía El camión A ver Avancemos Por aquí Es que hay morteros Aquí también Estos cabrones Tienen aquí de todo Yo no sé Que es lo que vienen Pero tienen de todo El caso es que yo La artillería Los morteros Ya lo que sea Yo no los veo Para nada Vale Aquí los médicos Están aprovechando Para curar Para curar Para curar A las tropas Que había aquí Vale A ver Parte inmediatamente Hacia la escuela Vale Objetivo completado Nueva misión Tropas alrededor De las fábricas Vale Aquí Bueno Bueno pues Todos estos La inmensa cantidad De Avanzar Todo lo que se pueda Vale A ver Esta gente Se venga por aquí El 7 Donde está El camión El camión Que se venga A la plaza A recoger a este Vale Al final El flag Al final Ha sido Más un estorbo Que otra cosa ¿Cómo se venga por aquí? ¿Cómo se venga por aquí? ¿Cómo se venga por aquí, Comandante? Vale A ver Esto es Esto ¿Cómo se venga por aquí, Comandante? ¿Vorvárt En el objetivo Avanzamos con las tropas también ¿Dónde están los francotiradores? ¿Y las tropas? ¿Ya? ¿Quién se venga por aquí, Comandante? ¿Quién se venga por aquí, Comandante? Pero vamos a ver Aquí, Comandante No me digáis que han acabado con los lanzacohetes y todo No, no, están todos ahí Es que se hacen una picha un lío Madre mía Joder Me había asustado porque aquí te puedes esperar Vale Eso es lo que tiene que hacer el reparador ¿Vale? Reparar a ¿Cómo se venga por aquí, Comandante? ¿Cómo se venga por aquí, Comandante? ¿Cómo se venga por aquí, Comandante? ¿Y ahora? A ver Tú frenate Y tú vete por aquí Vamos a intentar llegar lo antes posible a la fábrica esa ¿Vale? ¿Cómo se venga por aquí, Comandante? El cañón este, pues que haga lo que pueda Ahora sí, el Bison, que se venga por aquí Más que nada para que no se estorben Hay que ir rápido, ¿eh? Hay que ir muy rápido A ver, ¿dónde está este? Fijaos, ¿eh? ¡Geht, Clark! Por eso es importante Claro, es que al final El otro camión nos hubiera venido muy bien La verdad El otro camión nos hubiera venido genial Podemos empezar ¡Venga, que avance en todo lo que pueda! ¡Un nul! Este que se quede por aquí Ya ¡Los! Estoy listo Aquí, señor Comandante ¿Sí? Vale Y estos que se vengan también por aquí, por ejemplo ¡Los! ¡Bevígan! ¡Los! ¿Por favor? Vale, vosotros parados Que vais muy rápido Vale, van más rápido que el tanque, ¿eh? Increíble Todo está saliendo según el plan Venga, vamos a... ¡Vamos a ir rápido! A ver, este todavía no ha llegado Creo que todavía no ha llegado Vale, vamos a intentar Llegar lo antes posible A ver si nos hacen una emboscada al final Es importante que un reparador Vaya por delante A ver, el... Por lo menos tenemos aquí un apoyo de artilleros Sí, vale Fijaos, ya tenemos ahí compañía A ver, los morteros no llegan todavía ¡Los! 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 Fijaos, eh ¡Qué cabrones! ¡Und nun! ¡Ziel en visía! ¡Atacar! A ver, el Dyson ya llega ¡Fuer! ¡Fernichten! ¡Joder! Claro, el problema aquí es que Tenemos un embudo No podemos entrar por otra zona Y tenemos aquí a dos tanques Que no es lo mismo que el Tiger ¿Vale? Vamos a intentar aprovechar a los morteros Para que apoyen ahí lo máximo posible ¿Vale? Necesito una nueva orden pronto Y el Tiger, pues nada A ver, ¿dónde está este? A ver Intentar que llegue aquí ¡Los! 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 A ver si nos hacen una emboscada estos, eh Vale, a ver Los francotiradores Que vayan pidiendo El cañón El cañón también Que ha perdido ya el control Por cierto ¿Vale? Que venga ya Lo antes posible Vale, ya Los morteros Pueden disparar, por ejemplo A esta gente De momento no están haciendo mal Vamos a intentar hacerle paso al Tiger Que es más importante Vale A ver El Bison Venga, atrás Y el comandante este El comandante Entra Fijaos, eh Fijaos en lo que ha entrado por aquí Madre mía ¿Qué tal va todo? Bien, ahí el Tiger ha estado muy bien Vale, vale, vale Lo que no sé Si es el tanque ¿Qué tal va todo con el Befecho? Aprientan a la línea ¡Agrif! ¡Werden beschossen! ¿Cómo se llama la Aufgabe, comandante? Vale, a ver ¿Dónde está el 7? Fijaos, eh ¿Qué tal va todo? Ok Vale Este que se llama ¡Y estos que creo que no están siguiendo Ich warte auf Anweisungen A los francotiradores ¡Bewegung! Ich seh dich Y los morteros ¡Ostras! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ostras, tío! Nos van a joder el tanque, eh A ver ¿Dónde están los... ¡Están! Mis hombres son unos soldados excelentes Nos van a joder el... Ahí está encerrado, es claro Es que nos hemos metido primero con esos vehículos Espérate, espérate Tú a este A ver si logramos Acabar con ellos Vamos a hacerle... A ver Vamos a hacerle paso al... Sí, sí, pues lo hemos salvado de milagro, eh A ver ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Ya Vale, aquí hemos llegado Ya llevamos 40 minutos Vale Vamos a intentar acabar con lo que queda aquí Y nos vamos a poner en camino Eh, a ver ¿Y ahora? ¡Also! ¡Los que nos vamos! ¿Dónde está el seis? ¿Listos? ¡Listos! 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 Bueno, el siete Joder, ¿eh? Joder, ¿y estos? ¿Dónde van los morteros? ¿Y dónde van estos? ¿En serio? ¿En serio se están moviendo? En ningún momento los he movido yo ahí, ¿eh? En este podría apoyar aquí. Vale. El Tiger que avance por aquí. Vale, tenemos por aquí otro tanque, ¿no? Pues también, que avance por aquí. ¿Y dónde está el otro reparador? El otro reparador seguramente se habrá perdido. O se habrá quedado por aquí. Vete tú a saber. Bueno, ahí esté. Madre mía. La que está liando el colega para llegar a nuestro reparador está aquí. Pues que siga este. Bueno, tú. Avanza por aquí. Vale, esta ya se puede tirar. ¿Qué es lo que yo buscaba? ¡Los, bebegón! Alguien nos ataca. Vale, bueno. Tenemos esto más o menos controlado. ¿Vale? Tenemos aquí al amiguito este a ver si le da la gana de llegar. ¡Befil! ¡Los, bebegón! Vale. Y a ver si logramos abrirnos pausa por aquí. ¿Qué le da el bebe? ¡Los, bebegón! Hacia esa zona. ¿A qué espera? El comandante este que se venga por aquí. Vale. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Ya son 40 minutos de grabación. 42. Lo vamos a dejar aquí y... Yo creo que ya en una segunda parte podríamos acabar. No lo sé. Vale. Bueno, pues eso. Lo dejamos aquí y nos vemos en un siguiente capítulo de esta batalla en Stalingrado. Y nada, lo dicho. Un saludo.